El Ayuntamiento ha recibido hoy a los niños y niñas procedentes de Bielorrusia. El Ayuntamiento ha recibido hoy a los niños y niñas procedentes de Bielorrusia. El Ayuntamiento ha recibido hoy a los niños y niñas procedentes de Bielorrusia. El alcalde accidental de Pozo Blanco, Santiago Cabello, recibía a los niños y niñas auxiliados por la intérprete Anastasia Petug. Bienvenido en primer lugar. Antes de comenzar me gustaría darles las gracias especialmente hoy que están aquí con nosotros a los medios de comunicación por estos días hasta hoy, desde la salida de los niños desde su país, porque quería expresarle también nuestro agradecimiento por toda la información que han trasladado día a día en cada momento y nos han ido calmando también con toda esa información que nos iban aclarando también de la situación en la que se encontraba. Entonces, hoy desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos que en estos días, como decía antes, han ido trasladando esta información para que todos estemos mucho más tranquilos. Bienvenidos, bienvenidos sobre todo a las familias de la Asociación Infantil de Acogida a los Pedroches y sobre todo bienvenidos a los niños bielorrusos un verano más aquí al Valle de los Pedroches, hoy aquí en Pozo Blanco, en el Salón de Pleno, y que estamos enormemente orgullosos y satisfechos de que por fin, después de unos días también de preocupación, puedan estar aquí con nosotros y poder disfrutar no solamente este pleno, esta corporación, sino también la familia de todos ellos durante un verano que, como los anteriores, seguro que será un verano especial, sobre todo para ellos y para las familias. Quiero aprovechar también la ocasión para darle nuestra más sincera enhorabuena a toda la labor que lleva haciendo casi 20 años. Este año, la Asociación de Acogida Infantil de los Pedroches, este año de manera especial, los que nos incorporamos nuevos en el ámbito político, pero me consta que todos los que han pasado por la Asociación durante estos, como decía antes, casi 20 años, han hecho una gran labor, un magnífico esfuerzo para poder traer a los niños año tras año. Ellos ha sido una experiencia gratificante a nivel familiar, pero sobre todo las experiencias y las vivencias que se han podido llevar todos los niños en estos años, creo que ha sido algo que para ellos ha sido muy importante y será también inolvidable. Desde aquí, desde todo el equipo de Gobierno y también, como no, de toda la corporación, pues nuestra más sincera enhorabuena a esta magnífica labor. Y, bueno, es más que conocido también las dificultades que este año en especial ha tenido, sobre todo, la familia y la asociación, pues por toda la preocupación que nos ha ocasionado a todos también a este equipo de Gobierno, pues que los niños hayan tardado más de lo habitual en poder llegar a la comarca de los Pedroches. Yo recordaba el otro día cuando los veía bajar del autobús, igual de expectante que el resto de familias que allí estábamos y de compañeros, con las caras de, bueno, de cansancio, de preocupación. Algunos de ellos, que era la primera vez que venían a nuestras localidades, que estaban con las familias. Y hoy la verdad que ver estas caras de los niños y niñas con una sonrisa, como hemos podido ver al entrar, con mucha más tranquilidad y disfrutando también, como hemos podido ver en alguna que otra fotografía ya con las familias, pues la verdad que nos orgullece a todos que puedan tener la oportunidad de pasar unos días aquí en los Pedroches. Y estamos muy, muy convencidos de que las próximas semanas serán también inolvidables para ellos. Una vez más, Pozo Blanco, en este caso, porque estamos aquí hoy, y la comarca de los Pedroches demuestra su carácter solidario, como en otros eventos, actividades que se organizan, en este caso con los niños violorrusos, año tras año. Agradecer de nuevo que estéis aquí, animaros a que disfrutéis las actividades que se tienen previstas en las próximas semanas. El día 5, el Mercadillo Solidario en el Boulevard, aquí en Pozo Blanco. Y el día 6, un día de convivencia en la piscina municipal con todas las familias, miembros de la asociación y todo aquel que quiera pasar un rato agradable con dicha familia y con los niños también allí. Muchas gracias, sobre todo, por venir a nuestro pueblo. Muchas gracias, sobre todo, a ellos por hacer feliz a tantas familias, porque si las familias son felices y ellos son felices, pues también esa felicidad se la trasladan a ellos. Gracias de corazón. Pozo Blanco y el Valle, una vez más, tiene las puertas abiertas para todos vosotros, para todo aquel que lo necesite y quiera venir a nuestro pueblo. Será bien acogido siempre por las familias y animamos a que en los próximos años, lógicamente, puedan venir aquí con la gran labor que sigue haciendo y que va a seguir haciendo la Asociación de Acogida Infantil de los Pedroches. Muchas gracias por todo. Bueno, buenos días. Para mí es una alegría estar hoy aquí entre vosotros, veros a los niños, a los niños bielorrusos, a Anastasia con esa sonrisa tan bonita, a los padres con esa ilusión, con esas ganas, disfrutando. A mí me da una sana envidia, porque la verdad yo llevo unos años sin acoger, quizás ya por la edad, en fin, pero estamos ahí en la lucha. Y dicho esto, me gustaría sobre todo que fueran mis palabras de agradecimiento, ¿no? De dar gracias, gracias primero al Ayuntamiento de Pozo Blanco, a su alcalde, a toda la corporación, a todo el pueblo de Pozo Blanco, porque en estos 20 años, como has dicho, que llevamos marchando, yo llevo desde entonces siempre en la asociación. Y ha visto el apoyo principal que hemos tenido, no solamente económico, que es muy importante para nosotros, claro, sino el apoyo moral, el apoyo material, en cualquier caso, a la hora de prestación de salones y de tantas cosas, ¿no?, de espacios, de la piscina, en fin, muchos temas que no podemos menos que ser agradecidos a quienes nos han dado mucho y de una manera tan continua, ¿no? Y después creo que el agradecimiento debe venir para estos niños, que, como bien has dicho, son la alegría de tantas familias, de tantas personas, que esperamos que, sobre todo, el objetivo nuestro es el que los niños pasen un tiempo aquí, más que de vacaciones, que queremos que se lo pasen fenomenal, sino que, aparte, su salud, que es la que más nos importa, no olvidemos que es el objetivo nuestro. Vienen de una zona contaminada por la catástrofe de Chernobyl y queremos que aquí, pues, bueno, cuando se vayan, vayan con una salud, pues, que es la mejor posible, ¿no?, que es lo que intentamos. Normalmente, dar las gracias a las familias bielorrusas que nos confían a sus niños. No es algo fácil, cualquiera podemos ponernos en su piel, dejar a unos niños con estas edades a tantos miles de kilómetros como estamos, tan retirados como estamos de ellos, pues, no debe ser nada de fácil, ¿no? Esa confianza que depositan en nosotros, posiblemente también llevados por la necesidad que tienen de que sus hijos salgan a sanearse, pues, no… Es muy de agradecer, ¿no?, porque ya no es la satisfacción que nosotros recibimos de los niños, sino la confianza que ellos depositan en nosotros que queremos que se lo transmitáis de una manera muy afectuosa y muy agradecida, ¿no?, muy permanente. Dale también las gracias a Anastasia, porque está aquí, yo la he tenido el placer de conocerla hoy, pero todas las referencias que tengo de mis compañeros y de los padres de acogida son buenísimas y espero que tengas una estancia, pues, muy feliz, que lo pases muy bien durante estos días, que está muy bien que seas tan responsable y que sepas a lo que vienes, que vienes a trabajar y a echarnos una mano, pero también que te lo pases bien, que es lo que queremos, que tengas un buen recuerdo cuando te vayas para Mielorrusia. Y luego, dar las gracias también, no sobre todo, perdón, al mismo nivel, si queremos, a las familias acogedoras, a estas familias fabulosas, solidarias, capaces de compartir día a día con sus niños, que normalmente tienen también una familia, bueno, tenéis una familia detrás, a la que te vas a atender y que en estos días, pues, se cargan con un miembro más, bueno, se cargan, o no sé si la palabra cargar no creo, porque yo veo con tanta ilusión en los chats, con esas ganas de disfrutar de ellos y de querer hacerlos felices, que sean unos miembros más de su casa, que, bueno, yo qué sé si darles las gracias, claro que se las damos, pero entiéndeme que también ellos se lo están pasando muy bien y enhorabuena a ellos, pero es verdad, gracias a ellos, sin ellos sería imposible hacer la acogida, sin todo su trabajo que llevan y que van a tener durante estos días, espero que lo disfrutéis, que lo disfrutéis a lo grande, que tengáis un recuerdo para toda la vida, yo en los años que tuve, fueron nueve años, que traje también niños en mi casa, algunos ya tienen 22 años, tienen familia, están casados, mantenemos todavía una amistad, un cariño muy especial, es como si fuera un hijo tuyo que está lejos y esto es lo que yo creo que sentimos todos y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Entonces, gracias, muchas gracias a los padres de acogida que hacen posible esto. quería dar las gracias a mis compañeros de la directiva, ¿no? Yo a mis compañeros, no a mí, porque yo he trabajado, bueno, infinitamente menos que a ellos, pero sí que le he visto, no voy a dar nombres, ¿para qué voy a decir Sonia, Sunsi, Carlos, Carmen, Pili, yo qué sé, a lo mejor me dejo a alguien, ¿no? Seguro, con la memoria, pero es que han trabajado muchísimo, han trabajado bien, con unas ilusiones inmensas, se le han presentado muchísimas dificultades, pero han sido capaces de vencerlas, yo desde luego me han dejado, le he puesto algunas veces, que realmente, además me enfío en ahora mismo, pero es porque, porque lo he visto como han trabajado, y me hubiera gustado estar más presente, en ese momento, y haberle echado una mano. Entonces, gracias, gracias a ellos, gracias a todos ellos, pedimos un fuerte abrazo, y yo les pediría un aplauso muy fuerte, para esta directiva, para mí, para ellos. Bueno, muchas gracias, José, por tu emotiva, también palabra, de agradecimiento, no hablemos de emociones, porque si no, nos volvemos a emocionar todos, y yo creo que ya tuvimos, bastante también, el día de la recepción, creo que eso también es bonito, y yo a nivel particular, pues sí quería, deciros, como ya lo dije el otro día, que fue una experiencia, muy gratificante, muy constructiva, pero sobre todo, una experiencia única, y que seguramente, no volverá a ocurrir, a nivel político, al menos en mi persona, porque se han vivido situaciones, tan complicadas, como se han hablado antes, y que todo al final, se pudiera resolver, gracias al esfuerzo, de estas personas, que a mí sí me gustaría decirla, que ha dicho antes José, que gracias a ella, gracias a su ilusión, y gracias a su esfuerzo, pues todo fue posible, y solo fue gracias a ella, como dije el otro día, y gracias también, a todas esas familias, que desde su rinconcito, de su casa, animaban, escuchaban con preocupación, las noticias, impulsaban también, con mucho ánimo, mucho apoyo, y sobre todo, esa ilusión, que llevaban durante todo un año, esperando a los niños, gracias a ellos, están los niños aquí hoy, y es de agradecer, y es de valorar, y sobre todo, es hora de disfrutar también, como lo estáis haciendo, a partir de ahora, durante todos los días, que os quedan de verano, para terminar, me gustaría también, si alguno quiere, de los niños, pues que tome la palabra, que nos explique, su vivencia, que está teniendo, las de otro año, los primeros, que han venido, que es lo que está gustando, y bueno, sobre todo, el cariño, que seguro, que están recibiendo, de muchas familias, si alguno se anima, pues nosotros, encantado de escucharles. Gracias a todos, que han participado, en este asunto, que bueno, este año, ha sido un viaje, de verdad difícil, con las maletas, con el camino, que duró, no sé cuántas horas, que ella está muy agradecida, a todas las familias, que han cogido, a los niños nuevos, porque es de verdad, una labor bastante difícil, y hay que atreverse, hacerlo, que le gusta todo, que está muy feliz aquí, que ha echado de menos, un montón a su familia, cuando no estaba aquí, y le gusta estar aquí, y está muy satisfecha, y muy feliz, y agradece a todos, los que han tomado parte, en que se realice todo eso. Muchas gracias, como veis, existen diferencias, en el idioma, pero, es cierto, que el lenguaje del amor, ni entiende de idioma, ni entiende de fronteras, disfruten, de ellos, disfruten ustedes también, las familias, y pasen un muy buen verano, y una feliz estancia con ellos. Muchas gracias a todos. Se trata de una de las actividades más concurridas del verano pozolvense, que está rozando ya, por cierto, los 40 años de existencia, el oratorio salesiano. Ayer por la tarde, nos acercamos hasta el colegio salesiano, y hablamos con algunos y algunas de los integrantes del equipo de animaloderes. Un balance positivo en el oratorio de este año del 2016, en torno a 600 chavales, solo en el oratorio infantil, que es el que ahora mismo estamos viendo en los patios del colegio. A parte después, el oratorio cadete y el oratorio juvenil-senio, que vienen a partir de las 9 de la noche. Bueno, según me dicen los organizadores que están encargados de este oratorio, son bastantes los equipos que se han formado este año. En el cadete tenemos 10 equipos para futsal, para futbol sala, y otros 10 equipos para la liga de baloncesto. En el oratorio de por las noches ya, el juvenil y el senio, son 16 equipos de futbol los que están participando. Desde luego, desde las 9 de la noche en el que termina el oratorio infantil, son muchísimos los padres que se quedan aquí pasando la noche en el colegio salesiano. También con la barra del bar que se monta, el puesto de la chuche, la tómbola que ya se está preparando para el último día. Y muchas personas pasan, como digo, la noche aquí en el colegio. A las 5 de la tarde, 5 y cuarto, llegan los animadores, el equipo coordinador. Y a esa hora tenemos la formación, oración, y vamos también revisando y programando el día. A las 6 llega el grueso de los animadores, en torno a unos 180, 200 animadores nos estamos moviendo, y entran al teatro para tener también ese momento de buenas tardes, con la oración, la formación, y también vamos revisando el día anterior y programando lo que vamos a hacer en el día que tenemos por delante. Y ya finalmente, eso es de 6 a 7, a las 7 se abren los portones y comienzan a llegar los 600 oratorianos, los chicos que participan a lo largo de toda la tarde. Bueno, pues este es un grupo que se crea hace ya muchos años, un grupo que vive mucho el oratorio, estuvieron, bueno, estuvieron y estuvimos todos de animadores, y luego ya cuando cumplimos una cierta edad, pues pasamos a tener una cierta responsabilidad, y bueno, aquí yo creo que el grupo se va creando solo conforme va pasando el tiempo. Vamos cumpliendo una edad, vamos quemando una etapa, y ya llegamos al momento de coordinar, que es en el que estamos ahora, todo este grupo y alguno más que falta. Normalmente empezamos a movernos después de la festividad de María Auxiliadora. Aquí en el colegio hay mucho trabajo en torno a esa fiesta, y cuando ya culmina nos ponemos a pensar en oratorio. No solamente los que estamos aquí, sino todos los grupos de la familia salesiana. Bueno, pues nosotros nos reunimos siempre muy temprano, a las 5, para ir preparando cómo va a ir la tarde, los coordinadores hablamos de las labores que vamos a realizar durante toda la tarde, a las 6 llegan los animadores, se les dan los avisos, hacemos el termómetro del día anterior, las cosas mejoras y lo positivo del día anterior, y luego a las 7 llegan los niños, tenemos la formación, una primera media hora con ellos, para que se trabajen todos los valores que podemos trabajar, y ya está, hasta las 9, y luego ya, pues, el oratorio cadete. Pues los animadores llegan aquí a las 6, nos reunimos todos en el teatro, a ver las cosas positivas del día anterior, y a revisar los días anteriores. Se les explica también lo que se va a hacer durante la semana, y se sale en grupo por curso. Después a las 7 llegan los niños, de 7 a 7 y media hay una pequeña formación con ellos, y que se les van añadiendo valores de la vida, y a las 7 y media comienzan los juegos, hasta las 9 menos cuarto, que es como una pequeña recogida de basura, y después los bailes del balcón. A lo largo de un oratorio, los momentos mejores podrían ser cualquier tarde que un niño te sonría, eso puede ser el mejor momento y el mejor pago que lo puedan hacer cualquier animado, cualquier coordinador. Y de los momentos peores, pues no sería que decir, porque es que como hay tantos momentos buenos, es difícil recordar un momento malo, a lo mejor una tarde de mucho calor, o una tarde que te ha costado mucho preparar un juego determinado, para que luego salga y termina saliendo bien, eso podría ser el momento peor, pero momentos así difíciles no podríamos tener. Que nosotros, tanto el grupo coordinador como el grupo animador, somos conscientes de que a través del juego, el juego no solo da diversión, sino que también da valores, da valores del respeto, de dar la mano al contrario, de pedir perdón si hace una falta en un juego, los valores que no hace trampa en el pañuelo en adelantarse, que son cositas que parece que no, pero que a los niños, pues poco a poco, los vamos educando a través del juego. Bueno, pues esta semana, pues tenemos mañana la Casa del Terror, que empezará a las 10 menos cuarto a las 10 de la noche, que todos los años es más o menos igual, y este año hemos intentado darle otro giro. Después el lunes a las 9 menos cuarto vamos a ir al ayuntamiento a guardar un minuto de silencio contra la violencia de género. Nos vamos a desplazar de aquí todos los niños, junto con los animadores y coordinadores, y leeremos allí un artículo y guardaremos un minuto de silencio. Y después ya acabaremos la semana con el jueves la Gincana del Agua, que es siempre la gincana más esperada de este oratorio, y el viernes y el sábado con los bailes y la fiesta final. ¡El oratorio me encanta! Doctorres va a acoger este fin de semana, del 22 al 24 de julio, el cuarto festival de teatro clásico popular, un evento incluido en el Circuito Provincial de Cultura, que aspira a convertirse en un referente en el norte de la provincia, en la época estival, según destacó la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba. Ruth ha señalado que este festival tiene la singularidad de situarse en un escenario que tiene un valor arquitectónico de características excepcionales, y este lo aporta una belleza y atractivo añadidos. Este fin de semana, Doctorres acoge un festival de teatro clásico, que aspira a convertirse en ese festival de teatro de referencia en los pedroches, especialmente para esta época estival, y que tiene además la idiosincrasia de situarse en un escenario que tiene un valor arquitectónico de características excepcionales también dentro de la provincia, un conjunto histórico-artístico, y ese escenario, sin duda, la singularidad de ese escenario nos aporta una belleza extraordinaria. La compañía de teatro, que en esta ocasión vuelve a estar en Doctorres coordinando el proyecto, es la de Trápara, como he dicho antes, y con Juan Carlos Villanueva al frente, y desde luego viene avalado por la crítica y por la calidad de las obras que ponen en escena. En este aspecto ha incidido también el alcalde de la localidad, Manuel Torres, quien ha destacado que nos llena de satisfacción poder ofrecer al visitante un marco tan incomparable como es la Plaza de la Villa, con sus soportales del siglo XVII, con motivo de esta actividad que dota de contenido en nuestras noches estivales. Y hoy nos toca presentar teatro, y el teatro forma parte de la cultura de Doctorres, porque ya no es solo en este espacio, sino también en la Casa de la Cultura, en otros momentos y en otros tiempos, donde se desarrollan también bastantes obras de teatro que han pasado en estos años. La verdad que es un placer enorme continuar con esta actividad veraniega, que en los veranos, y tener estos veranos tan calurosos, allí un poquito con menos calor que aquí en la capital, pues la verdad que a las noches le damos un valor añadido, como es el teatro, como es la cultura, como son las rutas de la tapa que el otro día presentamos aquí, con un sinfín de actividades que queremos que a la gente le haga sentir un poquito más feliz y más fresca. El precio de la entrada para cada espectáculo es de 7 euros, pero también se podrá adquirir un bono de 15 euros para el conjunto de las representaciones. La venta anticipada se podrá realizar en la Oficina de Turismo y en la Biblioteca Municipal. Ya hemos hablado de nuestra visita ayer al Oratorio Salesiano. Ayer, algunos y algunas de nuestras tenistas se acercaron para dar a conocer un poquitín más el deporte de la raqueta a los oratorianos. Hablamos con el presidente del club, Fernando Roa, del Clínic, del club y de la escuela. El oratorio, la verdad que es un sitio donde se junta toda la chaguería, hacen una labor muy importante desde aquí de los salesianos para que los chavales, además cultural y deportivo, se desarrollen y tengan una formación en esa área. Y dentro de los deportes que se practican, nos dimos cuenta que el tenis también tenía su cabida y llevamos unos años que queremos participar con ellos para promocionar este deporte que el club luchamos y nos gusta que se practique en nuestra localidad. No, no, para lo que es el inicio, incluso el club, en el día de hoy, todo lo que son las redes y el material, lo presentamos y se cede para que los chavales puedan venir, practicar, probar cómo se juega el tenis, aunque sea en minipistas. Luego, lo que es el inicio ya en pista, que para las instalaciones ya son las pistas de tenis, no, una raqueta de un niño que empiece hoy en día tiene un coste módico de 20, 30 euros o incluso menos y en la escuela la dotación y si alguien tiene problemas y se las facilitamos de alguna manera y demás para que inicie. El coste no es problema, es verdad que es un deporte que ya va siendo minoritario porque los grandes deportes siempre han sido los de polideportivo y demás. Aquí en Pozo Blanco ha habido un auge en años anteriores, teníamos, como todo el mundo sabe, el Open y teníamos campeonatos de cierto nivel y se ha desarrollado a grandes niveles y eso siempre ha tenido una atracción importante. Ahora que no tenemos esa atracción, lo que intentamos es, bueno, por lo menos mostrarlo y explicárselo a los chavales y demás y el que tenga el placer y el que quiera iniciarse, pues estamos abiertos a, en el mes de septiembre lo que tenemos son todo el mes el tenis de pista abierta, lo que es la escuela, o sea que cualquier chaval que quiera participar, iniciarse y tal, tiene todo el mes para ir para las tardes y explicarles y enseñarles lo que son los inicios y si a partir de octubre, que es cuando empieza la escuela, tiene gusto, le encanta o le gusta este deporte, pues estamos ahí para iniciarlo y enseñarles los inicios del deporte. Mírate, sinceramente la escuela está teniendo dificultades, en este último año hemos tenido dificultades, además yo creo que es público y se sabe, yo creo que ha tenido dificultades casi todos los deportes, no sé por qué, pero la escuela en especial, pues las circunstancias y demás, hemos tenido ciertas, hace 3-4 años, para que ustedes no hay una idea, hemos tenido en la escuela, el número de cifras de 200 alumnos al iniciar la escuela, que no podíamos, teníamos bloques, números cláusus para entrar y la verdad que ahora pues estamos rondando la media de 55-60 alumnos este año, o sea, lógicamente es un parón, la gente que se está, se trabaja, lógicamente al tener menos números, se trabaja con los resultados, vamos a llamar, en competición, son mejores, porque se trabaja con menos gente en pista y bueno, avanzan de alguna manera un poquito más rápido, pero sí es verdad que, y siendo no la verdad, pues no tenemos las cifras que hemos tenido, el boom que hemos tenido, o hace unos años, que bueno, que el teni era un deporte rey aquí en Casablanca y de alguna manera, pues bueno, eso nos sentía de, nos animaba y sobre todo a los profesores y demás, pues ir a la directiva a trabajar con, pues con una perspectiva, que no quiere decir que ahora no tengamos esa ilusión, pero lógicamente, es verdad que tenemos muchos más problemas y tenemos que centrarnos más en solucionar problemas que en elaborar cuestiones de, bueno, de mejora y de estar siempre pensando en qué es lo que, pero bueno, la vida es así y el deporte también. Sí, eso es lo que te decía, que los resultados que se están obteniendo en estos dos últimos años han sido fabulosos, este año tenemos una, la verdad que en competición de los veinte, veintitantos que podamos tener en competición, hay ocho o diez chicos que están a unos niveles, ya no provincial, sino regional, muy, muy, muy bueno, tenemos campeones provinciales, campeones de Andalucía y sus campeones, que eso pues para una localidad y una escuela de este nivel es muy importante y muy satisfactorio, sobre todo para la gente y los profesores que trabajan día a día con ellos, pues ya competimos a nivel nacional y hacemos muy buenos papeles, eso quieras que no, pues hombre, anima a seguir, pues bueno, trabajando para ellos y que sigan dando frutos y cuando lleguen a su límite de edad, normalmente 16, 17 años, pues ya decidan si siguen o bueno, o dejan el deporte un poco más, pues ya tienen que estudiar y demás, que lo que suele pasar los dejan un poco en segundo plano. ¿Te ha dado suerte en este próximo curso? Sí, esperemos que sí, depende de nosotros, vamos a estar ahí, vamos a trabajar con la misma ilusión, los profesores están ahí, necesitamos un poco el apoyo de las instituciones y de algunas empresas que siempre con la crisis y demás se ha notado también y lógicamente eso hace que tengamos cierta dificultad, pero bueno, de alguna manera estamos saliendo como podemos, muy justitos económicamente, pero intentaremos pues que esto no vaya a peor, que tengamos que la escuela vaya a desaparecer por falta de personal y de gente. Para mañana se esperan cielos despejados, temperaturas en descenso, viento de componente oeste flojos, antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. El ayuntamiento ha recibido hoy a los niños y niñas procedentes de Bielorrusia. Ayer visitamos el Oratorio 2016. Doctor Reacoger este fin de semana el cuarto festival de teatro clásico popular. El club de tenis Pozo Blanco realiza un clínic en el Oratorio Salseno. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!